Juega el tamarindo, cuadra Orozco, le juega a la flaca, cuadra la Alameda, por el lado de la vara, la flaca, por el lado contrario, el tamarindo, carrera a 150 varas. El tamarindo da lomo libre a la flaca. Gana el tamarindo, cuadra Orozco, que hasta Dios te adora, canta, 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 palomita blanca, mientras mi alma llora.